Te pareces tanto a mí Que no puedes engañarme Nada ganas con mentir Mejor dime la verdad Sé que me vas a abandonar Y sé muy bien por quién lo hace ¿Crees que yo no me doy cuenta? Lo que pasa es que ya no quiero más problemas Con tu amor Que te vas a ir con él Está bien Yo no me opongo Te deseo que seas feliz Pero te voy a advertir Que si vuelves otra vez No respondo ¿Crees que yo no me doy cuenta? Lo que pasa es que ya no quiero más problemas Con tu amor Es que no es así Hace tiempo que lo sé Yo jamás te dije nada Y a pesar de tu traición Te he dado oportunidad Te he dado oportunidad De que recapacitarás ¿Crees que no me doy cuenta? Crees que no me daba cuenta Lo que pasa es que ya no quiero más problemas Con tu amor Y ese tonto Pobre aviso No hay engaño No hay engaño Sé muy bien Que ya te vas Dile a ese Que hoy te ama Que para amarte Nada más Para eso a él le falta Lo que yo tengo de más Te pareces tanto a mí Que no puedes engañarme No hay engaño 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 Gracias.